de las facilidades que da el CIUBEN o lo que es tarjeta solidaridad, quédate en casa e inscribirlo y bajar la tensión, que eso se puede hacer así como nos dio la oportunidad de identificar de que no hemos avanzado grandemente en la distribución de la riqueza en el país está descubriendo qué tan pobres somos o cuántos pobres hay así como ha demostrado las debilidades institucionales y el grado de falta de atención a lo que ha sido esta pandemia en gran parte del tiempo que tenemos, de los cuarenta y tantos días yo creo que se debe hacer algo con esas personas que han sido limitados por la cuarentena y deben cumplir, deben estar cerrados porque lo que están propagando es el virus y no han tenido en cuenta eso y yo aspiro a que esas personas, esos empleados de ese tipo de empresas sea asumido por el Estado a través de la tarjeta solidaridad porque es para todos bien, gracias Francis, yo no sé si viste, bueno tú y el resto no sé si vieron una decisión que tomó Donald Trump de abrir o mantener la apertura ahí no tengo certeza de la información en esa parte pero sí sé que son las carnicerías las grandes empresas de carnes que se ha demostrado en Estados Unidos que se trata de unos lugares donde el foco de contaminación es altísimo hay una sola empresa de esa, tiene más de 500 casos confirmados de contagio de COVID-19 y Donald Trump la autoriza mediante un decreto que va a abrirla para continuar porque alegan que la, hay millones de libras de carne que se van a perder que se van a dañar si no, esas procesadoras no entran en funcionamiento y ante esa situación pues el presidente decidió abrirla traigo esto a colación para que veamos que no es solamente un problema de la República Dominicana en el asunto de la necesidad dice, dice, dice el refrán que la necesidad tiene cara de hereje esa cara de hereje que tiene la necesidad se nos está presentando en este momento bueno, eh, Fulvio bueno, si tú has, si tú has, escúchame si tú has escuchado un dicho de que ahora, para cuando llegue para que cuando llegue cualquier situación cuando llegue la vaina cuando llegue la vaina si, 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 eso es así yo lo comparo pero esta es la vaina yo lo comparo con una carrera de resistencia aquel que tenga suficientes depósitos tranquilos, en ahorro puede resistir 20 kilómetros el otro que tenga más puede resistir 40 kilómetros pero, eh, el caso de las empresas dominicanas MIPINES especialmente que son 1.4 millones de empresitas y que son la mayoría la que también aportan la mayoría de empleo casi 3 millones de empleo entonces estas facilidades que da el programa FASE se circunscribe exclusivamente a lo que es el empleado poderlo sustentar en estos dos espacios si es que están eh eh debidamente eh declarada y sustentada dentro de 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 los impuestos dentro de la DGI y otras instituciones del Estado pero la empresa no solamente se trata de casos de empleados son también las que generan los impuestos son las que generan bienes y servicios entonces ahí está la necesidad de tener eh el cuidado especial ahí es el pedido de que desde el Estado tiene que fomentarse un plan especial si no están reguladas pues aprovechar y hacer de este momento difícil un momento propicio para organizar las MIPIMES en República Dominicana y darle facilidades económicas estos planes de emergencia estos préstamos que se han tomado específicamente hay un renglón que dice que es para activar la economía dominicana para cuando lo van a dejar están esperando aglomerar y identificar a la persona a ver de qué partido es para poder actuar no las MIPIMES deben de estar dentro del renglón de asistencia directa de un plan económico para fomentar un impulso a la economía nacional los negocios que deben de abrir también hay que hacer un protocolo y ver cuáles se pueden ir abriendo paulatinamente bajo todas las normas de regulación pero para eso hay que tomar las muestras a todos los empleados y que aquel que esté en condiciones óptimas que no esté contaminado pues pueda insertarse al tren de la producción y así sucesivamente una cosa no puede ir sola y otra sola deben de ir combinada pero se hace necesario la economía dominicana es una economía de un atleta lleno de parásitos de un atleta poco vitaminado perdón perdón que pasó se caí de un atleta se cayó el atleta tropezó que no tiene las condiciones para competir en una liga mayor uno no se puede comparar con las empresas de los países desarrollados apenas uno puede pues hacerse el grande y con la fuerza que nos da la naturaleza echar hacia adelante entonces se necesita obligatoriamente como otro país se lo han hecho que han fortalecido sus empresas para impulsar la economía aquí se necesita eso también pero de una manera conjunta varias medidas a la vez no una sola y con las reglas claras intereses claros y espacios de tiempo claros para pagos y cosas y así sucesivamente y no estarle fomentando la importación en este momento para que usted tenga una idea el gobierno hizo grandes importaciones de pollo y los productores de pollo tienen millones de libras congeladas los locales de aquí que no encuentran que hacer con ellos eso es una guerra eso es una guerra desleal totalmente contra la producción es una imprudencia en estos tiempos claro y refleja lo que dejar un negocio a un sector político interno claro claro entonces nuestros productores hay que protegerlo los Estados Unidos y lo hace en tiempo de emergencia y lo hizo nuestros empresarios nuestras MIPIMES hay que hay que protegerla con créditos blandos asequibles espacios de tiempo también no pude escuchar la pregunta no ya parece que no se escucha bien Carolina está fijada parece no se escucha bien me parece que se le degradó el servicio de internet eso pasa y entonces la señal se pone un poco lenta entonces continúa esta desesperación de los empresarios los MIPIMES querer abrir sus negocios no es solamente por el por el empleado es también por ellos es también por su familia y también que no que no sienten que no sienten la protección del Estado no hay un plan hasta ahora hasta este momento no hay un plan definido que le dé a ellos esperanza que le dé a ellos fortaleza que le dé a ellos una una conformación de reorganizarse y tirar hacia adelante sus negocios es lo mismo que tú dices Fran si no sabemos todavía en la fase que está no entonces todo esto trae incertidumbres y la gente se va desesperando y el sector negocio no es ajeno a esto si bien tenemos a Carolina con nosotros se va de nuevo si parece que hay mira a lo que Carolina se intenta lamentablemente lamentablemente es como lo he dicho esto ha permitido identificar muchas cosas ahora parece que continúa Fran parece que esto ha permitido identificar muchas cosas y le está dando en la cara el propio gobierno el propio presidente debe estarse arrepintiendo de muchas cosas respecto a cómo le indicaban sus acólitos o sus representantes en las distintas instituciones y le han hablado mentiras de hecho lleno de de cosas como esa vimos un discurso que no se correspondía con una realidad ya descrita con previa antelación es decir que era una realidad descrita que cuando hablamos de que solamente habían alcanzado 13.000 les decía que eran 40.000 y que posteriormente esos mismos funcionarios que le han estado mintiendo al presidente haciéndolo quedar mal porque para mí ya yo he concluido o es que a él le están llevando por un camino y no conoce que y no sabe la realidad pero aquí sin un test epidemiológico real como en el mundo nadie tiene con certeza la fecha en que nos volveremos a reencontrar no hay certeza porque de lo contrario aperturar aperturar la salida nuestra a nuestros distintos trabajos y a nuestras actividades aunque sean programadas será el segundo brote de contagio porque hasta la fecha el estado desconoce desconoce el grado de de infector comunitario que existe en el país y eso a mí me preocupa y eso debe saberlo todo el mundo y debemos prepararnos con la mejor astucia y procurar realizar actividades de la forma más astuta ¿ve? entonces eso a mí me preocupa bueno ¿tú crees que esta sociedad dominicana está en condiciones de innovar de idear de inventarse formas de juntarnos que no sea la tradicional y eso de alguna manera se ha visto en el devenir de esta situación por la que nosotros estamos atravesando la gente la gente no tiene mucho reparo en ir a acercarse mire ayer yo tuve que hacer una yo tuve que hacer una diligencia donde mi mamá el vehículo no le prendía y me llamó que tenía días que que no prendía el vehículo y que para ir a comprar algo no tenían que moverse y bueno déjame ir a yompear y hay un vecino nuestro que todo era yo alejado y él para encima de mí y yo pensaba eso que está ocurriendo con este joven también ocurre de manera normal en los lugares donde la gente se aglomera a comprar algo o donde la gente se junta a buscar algo aquí en el frente hay un negocio de courier y veo las filas y como la gente cada momento se va acercando hasta que al final ya están hechos un pego de gente es verdad entonces es un gran problema porque eso eso nos ocurre a nosotros como sociedad es una cuestión idiosincrática del pueblo dominicano el hecho de andar muy pegado de manotearte la gente le encanta darte por la espalda como una señal de afecto y de amistad pero eso no debe ser le encanta un abrazar un besar o sea vamos a tener obligatoriamente que cambiar de forma diseñar si ayer yo entrevistaba a la a la decana de la facultad de ciencia de la salud de la UAS la doctora Rosel Fernández y hablábamos de ese mismo tema y decía bueno es muy difícil para nosotros porque es un problema idiosincrático que llevamos en la sangre el asunto en el ADN del dominicano dice el dominicano es muy muy cercano demasiado social un individuo se topa contigo por primera vez y en 10 minutos ya te contó su vida completa y a la media hora cuando van cuando ya tienen media hora de viajes son compadres y cuando llegan al sitio son hermanos o sea es una cosa es una cosa increíble entonces eso no va a ser difícil aunque hay que aprender como dice Francia a vivir con métodos nuevos y aprender a vivir con esta pandemia con esta enfermedad ¿Conculio? Decirte que la economía decirte que la economía dominicana depende en gran parte de estas mis pines y si no se hacen los correctivos y si no se aprovecha el momento de las malas situaciones sacar buenas oportunidades se estaría perdiendo un tiempo precioso y se estaría poniendo en riesgo también la sostenibilidad de la economía dominicana en una de los soportes que tenemos ahí que podemos modificar porque están ahí nosotros no podemos modificar ahora mismo el turismo porque no depende directamente de nosotros no podemos modificar la remesa porque no depende de nosotros pero si podemos modificar ese empresariado esas MIPIME esas empresitas si la podemos nosotros estructurar y fortalecer y fortalecer en estos momentos para que ese sea un soporte fuerte de la economía dominicana en estos momentos bien Carolina en este tema si bien las medidas tal vez no han sido suficientes tienen algún nivel de valoración porque ha sido un soporte a todos esos pequeños empresarios o sea el que tiene una nómina de 10 o 15 personas estamos hablando de una pequeña empresa que hay en Gentila de 12 a 15 personas para considerarse dentro de las pequeñas que tenga 100 mil pesos el pago de empleado por poner un ejemplo mensual y que esto ha venido a ser un alivio un aliciente les resuelve esa parte otro de los aspectos es el pago de la TCS que es otra de las medidas no se le va a cobrar no se le va a cobrar el pago de la TCS para este para esto este mes estamos en abril para el mes de mayo se no va a tener que pagarla creo que también aplica para julio que serían dos meses por ejemplo yo tenía dos facturas hice el proceso que había que hacer y automáticamente se quitó otra de las cosas que otra de las medidas que me comentaba un amigo pequeño empresario que le da mucho seguimiento a estas iniciativas financieras ustedes recuerdan un préstamo gigantesco que se tomó hace unos días de los 600 millones para todo esto de ahí va una partida para préstamos a tasas vamos a decir muy favorables un 6% anual me comentaba y así sabemos que sí 0.6 o sea hay muchas cosas muchas debilidades por ejemplo esos empleados que tienen que están en el plan de la tarjeta solidaridad no califican para el plan fácil entonces se queda el empleado sin cobrar ese 70% que está dando el estado para colaborar con la empresa y que el empleado tenga su suelo o sea quedan fuera tiene el empleador que pagarlo de alguna forma o darle una ayuda a ese empleado porque no lo dejaría en el aire si puede hacerlo porque entonces ya no está en la obligación del punto de vista legal si bien en el aspecto humano y de posibilidades él lo está pero otra cosa el plan quédate en casa ah si tenemos el plan quédate en casa millones de dominicanos 800 mil dominicanos van a ser favorecidos y quien le ha dicho al gobierno a Margarita a Montalvo a esa comisión de alto nivel que con 5 mil pesos usted vive o sea ellos parten de que tal vez tú tienes más que tú tienes un banco ahora Carolina ellos han estado viviendo con menos de 5 mil pesos y se lo aumentaron a 5 mil ese mismo grupo no porque se supone que eso es una colaboración no me refiero a que ellos recibían dos mil y pico de pesos en la tarjeta y ahora se subió a 5 mil entiendo que parten de eso de que es una colaboración pero la forma en que te venden la información es 800 mil familias han sido beneficiadas con el plan quédate en casa tú que vas al supermercado Francis Julio Amado el que nos está viendo tú sabes que tú con 5 mil y con 3 mil tú te sales con 3 funditas bien claro estar tu lagrima eso lagrima cuando tú llegas a tu casa que a ti te da dolor depende de donde tú compres también es cambiado de compra de donde comprar porque me he encontrado los productos que consumas o sea adecuarte al momento y a tus posibilidades que es tu costumbre diaria tal vez no te imparte mucho porque tú sabes que estás acostumbrado a comprar el salami del mamé un ejemplo que te vale no sé cuánto te dan una cosa grandísima pero esto no es calidad de vida en condiciones normales y tampoco en estos temas de cuarentena y esta situación de pandemia que vivimos cerrando o sea nosotros lo que debemos de abogar y seguir haciendo todo lo necesario y lo que podamos para salir de esto pronto que esas condiciones económicas que nosotros tenemos de forma natural pues salir de ellas cuando pase esta cuarentena o sea tenemos la vida de la cotidianidad de la escasez entonces sumarle a esta situación de la realidad que se vive es un poco difícil pero nada hay que salir adelante hay que salir adelante bien gracias Carolina son las 7.34 minutos Carolina bueno ya casi casi está abriendo sus puertas la parte